y a veces desesperación y ya, gracias a Dios está terminado lo que tenía que hacer. Bueno, no estaba terminado, me quedé con un déficit de visitas bien fuerte, no pude visitar Colombia, ni Bolivia, ni fuimos a Cuba este año y bueno, se quedaron un montón de lugares aparte, pero hasta acá nos dio el tiempo y ya el mes de diciembre tenemos que estar juntos todos para impedir que también algunos de ustedes se nos vayan por otros lados. Tenemos dos actividades todavía el mes de diciembre, pero ya son fuera de la iglesia, pero son congregacionales, que es el retiro de matrimonios y el retiro de jóvenes y la proclama que esa ya no es congregacional, sino que es de toda la misión en el estadio. El Señor nos ha bendecido, nos ha dado los temas que debemos de proclamar, ha sido algo hermoso, hermano. Quiero decirle que estos días han sido más allá de mis expectativas, realmente. Así que los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por las oraciones, porque me imagino que de vez en cuando, pues, recuerda y ora, bendice al pastor, Señor, por donde quiera que ande. Tienen que tener ustedes la seguridad, la certeza, de que aunque tengo derecho a vacaciones, tengo aproximadamente, saber cuánto tiempo de no tomarlas. Iba a decir 25 años, pero no porque de vez en cuando me tomo un día o dos días. Algunos se toman un mes, ¿verdad? Yo conocí una iglesia en Chicago, afroamericana, que todo el mes de octubre se van, cierran la iglesia. Yo estaba presente, me tocaba predicar ese día con los negritos mis compañeros. Estaba ahí cuando el pastor dijo, el mes de octubre no nos vamos a reunir, todos mandan sus diezmos por correo, por favor. Y esa era a dónde se fueron. Algunos otros lugares, digamos, en España, que también cierran las iglesias, en Argentina también hay algunos lugares. Pero gracias a Dios, hermano, que hay otros lugares que no cierran, pero ni a patadas, ¿verdad? Digamos, allá en el norte tenemos iglesias que cuando hay nevadas de aquellas tremendas, ahí están los hermanos. Saber cómo hacen para llegar. Y gracias a Dios que como nosotros aquí no tenemos nevadas, ¿verdad? Entonces también venimos. Tenemos un clima excelente, extraordinario, a pesar del cambio climático todavía en San Juan hacia aire. ¿Verdad? Así que démosle un aplauso al Rey bendito por eso. La obra ha ido creciendo poco a poco, muchísimo, muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Así que, bueno, eso le quería contar porque cuando lo llamo por teléfono, no sé si está dormido o… Como no tenemos… Yo solo estoy hablando y no sé si me están oyendo, ¿verdad? Pero si me oyen. Sí. Ah, bueno. Gracias a Dios. Vamos a ver cómo le hago, tal vez por los medios estos modernos, por Facebook, no se puede, ¿verdad? ¿Cómo se llama? FaceTime. FaceTime, así. Con eso lo miro yo a usted. La próxima vez un holograma aquí y lo voy a ver a todos ustedes. Bueno, dentro de las cosas que hemos estado conversando, yo creo que no ha cambiado mucho. Mi mensaje sigue siendo el mismo, en el sentido de que creo con todo mi corazón que el Señor viene pronto. Se lo mencioné la última vez y lo he estado mencionando todos estos días. Denle un aplauso al Rey bendito. Qué tremendo, hermano. Usted se recuerda, usted se recordará, se lo dije a los pastores, se lo dije, en todos lados lo he estado diciendo porque se trata también de alertar a la gente, no de asustarla, pero sí de alertarla. Pero si para alertarla la tengo que asustar, pues la asusto. No hay problema, sin que sea Halloween. Pero hace algún tiempo, vamos a hacer una oración mejor. Padre, en el nombre de Jesús guíanos con tu poder, tu santo espíritu, danos tu palabra, tus pensamientos, que vengan poderosamente sobre nosotros y que hablemos lo que tú quieres que hablemos, Señor. En el nombre de Jesús, auxílianos. Danos tu palabra, un espíritu de revelación. Llevamos cautivo todo pensamiento, altivo a la mente, a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, danos la palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle otro aplauso al Rey. Hace algún tiempo, hace algún tiempo yo estuve hablando, y este no es exactamente el tema, pero para introducirme en el tema, como tengo todo el día, gracias a Dios, ¿verdad? Primero Dios. Este, estos son seis escenarios que hemos hablado de los seis escenarios. Que uno es Israel, que aquí puse de esta manera, Israel, la iglesia, el mundo, aquí el cosmos, está aquí la tierra, y este es Babilonia. Entonces, estos seis escenarios nos marcan a nosotros el tiempo del fin. Con todo respeto, yo creo que Israel, porque algunos dicen que Israel es el reloj de Dios, y yo por eso digo con todo respeto, sin menospreciar ni menoscabar lo que Israel representa, creo que no es el reloj de Dios. Creo que Israel es una aguja en el reloj de Dios. El reloj de Dios tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el cosmos, tiene que ver con muchas cosas. Claro está, cuando la Biblia dice de la higuera, prended la parábola, porque cuando su rama se enternece, verano está cerca, eso quiere decir que tenemos que ver a Israel. Entonces, Israel estaría acá. Pero, y por eso lo hice como que fueran los círculos esos de las olimpiadas, ¿verdad? Porque, sin lugar a dudas, un círculo entra dentro de otro escenario, como el caso de Israel que entra dentro del escenario iglesia, pero también entra dentro del escenario Babilonia y a la vez está conectado con el cosmos. Y la tierra está conectada con el cosmos. Por ejemplo, por ejemplo, si hay una tormenta solar, somos afectados en la tierra. Entonces, hay dos escenarios juntándose. Digamos, si viene un asteroide, es un escenario del cosmos, pero que va a afectar la tierra. Entonces, está íntimamente ligado. Por eso los puse así. Cuando vemos el mundo, nos damos cuenta que se está marcando algo bien impresionante. Digamos, solo por poner algo. En el mundo, solo una cosa. En el mundo, en el 2015, se está proponiendo que se junte la ley, se generalice la ley respecto a la educación de género sexual. Entonces, se supone, para eso tiene que trabajar mucho el anticristo, que el Señor lo reprenda. Pero se supone que en el 2015 va a estar en los congresos de todo el planeta el lobby, la presión o la propuesta del tercer género, del tercer sexo, para que ya se convierta en un modelo educativo, para que ya a los niños se les empiece a enseñar que no hay ningún problema, que no hay ningún problema que sean hombres atrapados en cuerpo de mujer, según dicen ellos, ¿verdad? O al revés. Y que existe un tercer sexo y que entonces ellos van a tener la opción desde niños de ver cuál es su preferencia. ¿verdad? Eso será en el mundo. Esto, aquí lo voy a poner mundo 2015. Entonces, cuando nos vamos por ejemplo al cosmos, el cosmos es impresionante, hermano. El cosmos como que si nos estuviera mencionando, ojo con esto, yo no estoy fechando, yo estoy conversando con usted y tengo derecho a conversar con usted y tengo derecho a hacer cálculos. La Biblia dice el que tiene entendimiento que calcule. Claro, ahí dice que calcule el número de la bestia pero el que tiene entendimiento que calcule. Si no, ¿para qué le dieron entendimiento? Si no, no calcule. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero el Señor nunca dijo el día y la hora nadie lo sabrá. Lo que dijo es nadie lo sabe en aquel momento y dijo ni los ángeles ni el Hijo pero ahora Él ya lo sabe. Entonces ese verso no puede ser completamente aplicado como lo aplica la gente de que no, lo desechamos. Nadie sabe cuándo viene el Señor. Bueno, probablemente nadie lo sepa pero de que nadie lo va a saber no es bíblico porque la Biblia dice si te arrepientes y no te arrepientes no sabrás la hora que yo vendré sobre ti. Entonces aquí tendría que decir y si si te arrepientes ¿qué pasa? Si sabré. Entonces el hermano que está a la par suya como que sí lo va a saber. O la novia no sabe cuándo se va a casar. Pregúntele ahí a alguien si es casado dígale usted se casó. Pregúntele si se la robaron así o le propusieron y le dijeron mira aunque se la hayan robado le dijeron mira el 31 de enero yo pongo la escalera a las nueve y media de la noche cuando tu papá ya esté dormido porque es como gallina duerme muy temprano te toco la ventana y entonces no me vas a echar agua caliente sino que ya sabes te traes todas tus cosas y nos vamos pero ya le dijeron fecha claro si lo hace así no le va a ir bien porque después le va a decir y el 31 del mes siguiente nos casamos 31 de febrero ahí nunca se casa pero la novia pero la novia sabía cuándo se casó sabía la fecha bueno pero entonces sigamos acá sigamos no me quiero no me quiero desviar porque quisiera poder trasladar el tema porque lo que yo deseo es que nos preparemos todos porque al final le cuentas aquí mismo que hemos estado predicando esto yo le aseguro que un altísimo porcentaje ni en cuenta por lo menos la mitad o sea digamos de aquí para allá y de aquí para allá no 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 en qué me baso bueno la biblia dice estarán dos durmiendo uno en la cama uno será tomado el otro será dejado es el 50% y todavía es bastante pero volvamos al punto volvamos al punto entonces en el escenario cosmos fíjese que aquí ya le puse algo del solo le voy a poner escenario tierra escenario tierra vamos a ver solo voy a borrar estas cositas acá con esta mi pizarra mágica reprendemos toda magia los científicos dicen que para el 2015 se tienen que haber desecho el hielo del norte eso no lo digo eso eso son noticias seculares no son noticias religiosas entonces ellos dicen que para el 2015 se tuvieron que haber desecho en el mundo para el 2015 digamos el mundo como sistema y la tierra como planeta 2015 se deshizo se deshicieron los hielos y si se deshace el hielo del norte entonces solo falta que se deshaga el pozo del abismo el hielo del pozo del abismo y entonces que tengan que salir de ahí las bestias saqueadas horrorosas pero digamos en el escenario cosmos que sería este si está aquí va no se vaya a dormir en el escenario cosmos el 3 de noviembre es de este mes cuando tomamos santa cena aquí hubo un eclipse que se llama eclipse híbrido muy raro muy raro pero muy raro y no es no es solamente que sea raro a partir de ese eclipse como que se hubiera puesto el cronómetro y 160 días después viene la pascua la pesaj y en la en la pascua que es una fiesta judía se va a dar una un eclipse de luna que se llama luna sangrienta o sea la luna el sol vestido de silicio la luna vestida de sangre pero si se cuentan otros 160 días esto se lo dije el miércoles y lo he estado repitiendo que yo quiero que todos nos pongamos aquí a tiro de que el señor viene pronto entonces después de esos 160 días de la fiesta de la pascua con luna sangrienta se cuenta pero que se inició contando el eclipse híbrido de sol si me estoy dando a entender verdad que si el eclipse híbrido de sol marcó el principio para contar el eclipse de luna que va a ser luna de sangre después 160 días otra vez 160 días en el mismo año 2014 viene otra fiesta que se llama la fiesta de Sukkot que es fiesta de los tabernáculos y otra vez un eclipse de luna con luna sangrienta entonces cuando eso se termina se vuelve a contar otra vez 160 días eso ya caen dentro del 2015 y se llega hasta hasta la fiesta otra a otra de las fiestas y la fiesta a la que se llega es nuevamente le repito una luna sangrienta cuando eso eso es una noticia de la NASA esa no es noticia las tres son noticias seculares entonces cuando eso termine se vuelve a contar 160 días cae otra fiesta judía otra luna sangrienta eso quiere decir que en cuatro años en dos años en dos años cuatro eclipses de luna con sangre eso no se da eso jamás se ha dado cuatro eclipses en dos años nunca se ha dado en la historia entonces eso sería 2014 y 2015 está seria la cosa entonces ahí ya tengo tres agujas la aguja del mundo la aguja de la tierra y la aguja del cosmos vámonos un ratito a la aguja de Israel en este gobierno de la segundo gobierno del partido demócrata en los Estados Unidos el gobernante está está empujando para que los países más poderosos del mundo que están contemplados dentro del G8 firmen un pacto con Irán para proteger a Irán y para supervisarlos de que ellos la energía nuclear que están teniendo sea para fines pacíficos de energéticos pero para eso le están diciendo nos tienen que dejar que supervisemos y nosotros los vamos a defender en caso de una agresión y vamos a hacer un pacto entonces viene Israel y dice tenemos que atacar a Irán antes de que firmen el pacto porque si firman el pacto entonces van a ser ocho naciones poderosas que van a estar defendiendo a esta nación y a nueve de las más poderosas contra Israel entonces la cosa está seria ahora eso no es para el 2015 eso es para el 2014 juntamente con Israel en el escenario Israel tenemos que recordar algo que se quedó pendiente y que no ha sido terminado que es Siria Siria tiene una ciudad que se llama Damasco que en Isaías 17 dice que debe de ser exterminada y esa profecía nunca se ha cumplido y lo más cerca que estuvo fue hace unos meses en septiembre entonces por lo menos tengo cuatro actualizaciones usted nunca agarra cuando agarra su teléfono no dice tiene una actualización y hermano le sigue apareciendo hasta que usted se conecta a internet y le apacha actualizate ya pues pues así lo voy a estar molestando yo así lo voy a estar molestando y le voy a decir actualizate actualizate porque hay hay un nuevo hay hay un updating dicen en mi pueblo hay una actualización de todas las cosas que hemos hablado estos seis escenarios pero ahora ya tengo cuatro agujas que me están marcando entre el 2014 y el 2015 que va a pasar algo hágame un favor ayúdenme a predicar vuelte a ver al hermano y hágale si ahora yo quiero concentrarme en la iglesia porque lo que viene y está íntimamente ligado con lo que vamos a proclamar para el 31 está íntimamente ligado y ahí está también incluido Babilonia y en un momento espere un rato tenemos tiempo porque lo que le quiero dar es una actualización de estos dos ya le di una así a abuelo de pájaro de todas las demás actualizaciones esta lo tenemos que hacer más profundamente entonces ay Dios mío solo le voy a hacer otro otro pensamiento 2014 2015 ok vamos a ver esas son las cuentas que yo le conté que me contaron que todo el mundo dijo que iban a ser que la venida del Señor iba a ser en 2000 en el año 2000 y la razón era porque había evidencia abrumadora de que el Señor iba a tardarse 2000 años a partir de la primera venida del Señor a la segunda venida del Señor y digamos hay un montón de cosas que eso lo hemos platicado digamos de Abraham de Abraham Abraham 2000 años de Abraham el Señor 2000 años de Señor para el año 2000 2000 años son 6000 años y tenía que empezar el año de reposo que tendría que haber sido el milenio o sea después del segundo día yo les daré vida nos resucitará el buen samaritano pagó dos denarios el Señor cuando va se encuentra con las samaritanas se queda con los samaritanos dos días o sea todo indicaba no me quiero detener mucho en eso porque hermanos si no nos vamos a además ya lo hemos platicado o no si alguien no lo ha oído necesita conseguir estos temas ahí deben de estar en la librería hermanos digo yo pues y este no es un anuncio de nuestros patrocinadores porque no se trata de eso pero a mí el Señor me habló hace algunos años y me dijo si tú estás tan consciente así lo entendió si tú estás tan consciente de que de que no es el nacimiento del niño Jesús el que debe de ser celebrado porque por ninguna parte aparece una ordenanza celebre el nacimiento de Jesús en ninguna parte sin embargo si hay un varias varios versículos que nos dicen claramente celebren la muerte pero no dice celebren el nacimiento entonces yo entendí eso Señor si tú eres de los que están conscientes de eso porque en la contabilización de mi retorno empiezas a contar a partir de que mi hijo nació no cuentes a partir de que mi hijo nació y a partir de cuándo Señor a partir de que mi hijo murió y y y por qué ya está en la Biblia cuando le preguntan al Señor dinos ya eres tú el hijo de Dios ya deja estarnos en otras palabras teniendo con esta incertidumbre y él les dijo y yo soy y les digo lo siguiente él tenía en ese momento 33 años y medio les digo esto que a partir de este momento verán al hijo de Dios viniendo en las nubes con gran poder y gloria eso quiere decir eso quiere decir que sería a partir del año 33 y medio sería en el año 2033 y medio pero le voy a quitar el y medio por los 150 días de la de la pretribulación así que redondeamos 2033 2014 que es el otro año nos quedan 19 así de verdad 13 le quito 7 de la gran tribulación me quedan 12 le quito 4 que están perdidos en el calendario gregoriano me quedan 8 esos son mis cálculos eso eso no es revelación ni doctrina yo le dije que solo estaba platicando con usted si alguien aquí sale diciendo el manuscrito está poniendo fecha es un chambroso chismoso murmurador lengua de trapo con su lengua se pela una piña o un coco yo no estoy diciendo eso pero estoy haciendo cálculos por un lado en aquel reloj me da que que tres relojes tres agujas marcan 2015 un evento muy importante en otro reloj me marca que el 2014 un evento muy importante entonces ya hubo cuatro agujas si tengo que ver la otra yo no sé si usted alguna vez se ha montado ha visto la cabina de un avión o de una avioneta o de un helicóptero va de un carro pues pero los muchachitos hermano cuando antes se daba mucho y ahora ya se está dando otra vez la confianza de las aerolíneas norteamericanas porque antes después del 2001 no dejaban que nadie entrara pero ahora todavía le pasan dando un tour y el muchachito entra ahí está el capitán su copiloto y un navegador que es una otra tercera persona que hay ahí siempre y mira y un montón de relojes en una avioneta en una avioneta uno mira un montón de relojes y cuando a veces me llevan a mí yo digo y este reloj para qué sirve ese es para no sé qué cosa y este otro este es un altímetro y este este es otro y todos esos relojes usted los tiene que ver para volar sí qué difícil le digo yo y si él viera esto me diría y todos esos relojes tiene que ver usted para predicar y yo le diría sí qué difícil me diría él también ¿verdad? dale otro aplauso al rey hombre entonces entonces por lo tanto ya tengo que empezar a practicar todas las cosas generalmente terminan como empezaron en Dios Génesis hay una mujer perseguida por una serpiente Apocalipsis hay una mujer perseguida por el dragón que era la serpiente antigua que es el diablo y Satanás así que creció se publicó bien de tantos de tanta humanidad y creció está bien tripón el dragón y por eso se quiere comer pero ahora ahora ya ahora el muy chulo quiere comerse ahora al hijo tecnón ya no le basta comerse a los hijos como polvo a la tierra porque la serpiente lo que tenía que comer era polvo y el señor le dijo al humano que pecó le dijo polvo eres y al polvo volverá en otras palabras lo que le dijo es si no te arrepientes vas a hacer comida de serpiente ¿cuántos se arrepintieron ya? entonces usted no es comida de serpiente entonces viene el dragón y dice ah no pero como ya estoy bien publicado ahora quiero un lechoncito pero como nosotros somos ovejas no podemos ser lechones entonces en Apocalipsis 12 se pone enfrente de la mujer para devorarse al hijo pero le aparece el huidos y lo despedaza el huidos es el hijo de Dios ok por donde sigo señor bueno sigamos con la iglesia entonces yo quiero hablarle de este tema hoy todas las cosas tienen que terminar como empezaron tiene que haber una gloria postrera recordando la gloria primera el señor su primer milagro fue la conversión de un líquido muerto en un líquido vivo que agua en vino y estaba en una boda cuando él venga otra vez va a estar en una boda y va a hacer una conversión de líquidos de sangre o de vino a sangre de vino ya convirtió de agua en vino y ahora de vino a sangre entonces el tema que yo quisiera platicar con usted en esta oportunidad que todavía es de mañana son las separaciones yo sé que más de algunos dicen aleluya eso era lo que estaba esperando para dejar a este Nimrod calma pueblo calma las separaciones miremos algunas cosas de las separaciones marcos capítulo 10 verso 9 estos son los dos escenarios que me faltaron babilonia y la iglesia marcos 10 9 por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe eso es lo que más se utiliza para administrar matrimonio no hermanos lo que Dios unió no lo separe el hombre amén estoy de acuerdo bueno hay que averiguar también si Dios los unió porque incluso hay un dicho por ahí que Dios los cría y el diablo los junta entonces el que los juntó fue el diablo pero ahí ya nos nos metemos en problemas porque el que se quiere escapar va va a decir no hermanos que yo me equivoqué cuando se equivocó hace 10 años cuando me casé con ella me equivoqué fíjese que no era de Dios esa unión no era de Dios entonces como no era de Dios entonces ahora me puedo separar porque ya le eché el ojo a otra hermano es peligroso pero yo no me quiero ir por ese lado por ese lado vamos a platicar allá en el retiro en salinitas de Cameron el salvador el retiro pues de aquí yo saco una deducción que se le he compartido a usted en algunas oportunidades si lo que Dios unió ningún hombre lo separe entonces lo que Dios separó ningún hombre lo junte es aplicable o no bueno entonces miremos algunos ejemplos de separaciones pero antes de ver los ejemplos déjenme leerle estos dos porque esto nos va a dar la perspectiva separado de Dios es igual a y miren en que me baso Apocalipsis 20 14 luego la muerte y el reino de la muerte esa es la Biblia del lenguaje sencillo fueron lanzadas al lago de fuego los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre eso es muerte esta dice no sé si alguno tiene la Biblia una Biblia tradicional una Biblia del año 60 que me lean de 20 14 del 60 o las Américas o o Pechita lo que quiera pero no dice exactamente igual a esto pero este es el significado y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda esa es la muerte segunda dice ahí pero mire como dice acá en ese los que caen en ese lago quedan separados de Dios para siempre es decir muerte es igual a separación de Dios pero por el otro lado separado para Dios quiere decir santidad es decir que la antítesis de la santidad es la muerte y la santidad tiene que ver con el pecado y el pecado engendra la muerte no sé si me están entendiendo yo de veras por lo menos si lo estoy logrando entender un poco mejor despierte al que tiene la par y dígale ¿estás entendiendo? pregunte ¿estás entendiendo o viniste por gusto? dígale solo por acallar las voces de tu conciencia o quitarle la silla a uno que está parado allá atrás ¿qué le dijo el hermano? que sí entonces ahora le damos este verso esta es otra versión primera de San Luis 4 7 pues Y H W H decir el Señor no nos ha llamado al comportamiento inmundo sino a separación como le damos por favor si tenemos primera de San Luis 4 7 alguien que la tenga por ahí allá hermano por favor porque Dios no nos ha llamado a impureza sino a santificación santificación y aquí dice separación entonces separación para Dios santidad separación de Dios muerte ¿alguien se quiere separar de Dios? ¿alguien se quiere separar para Dios? imagínese usted que estaba viendo una noticia yo me causó primero me causó cólera después risa después admiración ahora ya no sé qué pero va a creer usted que ahora hay mega iglesias de ateos que se reúnen todos los domingos mega iglesias de ateos ¿a qué se reúnen? dicen los hermanos pues sus mensajes deben ser humanistas cantan cantan igual que nosotros pero no los mismos que cantamos nosotros ah se lo voy a mostrar porque usted se quedó no ¿se cree que me lo estoy cuenteando? ahorita se lo pongo aquí si tengo un tiempo a ver si se puede Google lo sabe todo no 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 le puse mega iglesias ateas se convierten en un fenómeno global dice acá los fundadores el dúo británico Sanderson Jones y Pipa Evans hea de fumar pipa de plano realizan un recorrido por todo Estados Unidos y Australia para pedir donaciones y lanzar decenas de asambleas dominicales con la esperanza de recaudar más de 800 mil dólares para ayudar a los ateístas a lanzar congregaciones en todo el mundo Los Ángeles California decenas de reuniones llamadas mega iglesias ateístas tanto por los partidarios como detractores han comenzado a surgir en Estados Unidos tras su éxito en Gran Bretaña el movimiento impulsado por medios sociales y liderado por dos importantes comediantes británicos no es cosa de juego el domingo 10 de noviembre la primera reunión de asamblea dominical en Los Ángeles atrajo a más de 400 personas con el común denominador del ateísmo bueno le llaman mega iglesia pero ya 400 es que se esté reuniendo una semilla de mala hierba reuniones similares en San Diego en Nashville Nueva York y otras ciudades estadounidenses han atraído a cientos de ateístas que buscan la confianza de una congregación sin una religión o ritual bueno y ahí la noticia pero yo no vine a hablarle eso solo como le di la cara así de na po ahí pa que pa que bella los que quieran la dirección ok entonces miremos ahora ejemplos de separaciones digamos la luz de las tinieblas Dios separó la luz de las tinieblas Génesis 1 4 Dios separó las aguas de las aguas Génesis 1 6 Dios separó la noche del día estos solo son ejemplos porque le voy a enfocar uno de estos Dios sepa bueno Dios permite que se separe el espíritu del cuerpo ahí a la par tiene los versículos pero hay muchos ejemplos más Dios permite que se separe gente para el ministerio separenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio que los he llamado paremos aquí paremos aquí paremos 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 vengo yo y le doy una instrucción aquí al hermano Gilmar y le digo Gilmar separame a unos hermanos para un trabajo espiritual muy importante hace mi favor va gracias de donde los separó o sea estos son hermanos separados pero fíjese que pero pero ustedes son cristianos y ellos también entonces porque los separaron para algo especial y específico entonces no cualquiera no cualquiera no cualquiera puede ser un ministro así oro si yo tengo biblia y yo canto y predico y mastico chicle y tururu bueno entonces serás el chido pero serás el chido pero no eres llamado te tienen que separar te tienen que sacar de entre pero ustedes ya fueron sacados de entre de donde lo sacaron ustedes del mundo de las tinieblas de ahí lo sacaron a ustedes y después ya cuando están acá sacan a otros para el servicio y así lo siguen sacando gracias hermano separados 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 para el ministerio no de Dios ni de nosotros miremos otro otro rapidito porque al final de cuentas no hay modo que llegue al tema central hay que separar las ovejas de los cabritos Mateo 25 32 es la separación final pero la biblia dice así como el pastor separa las ovejas de los cabritos quiere decir que el pastor tiene que separar y así como se paró para el ministerio uno puede decir sepárenme a fulano porque se está pudriendo todas las manzanas hermano pero es que por aquí sepárenlo quítenlo y en algunos momentos eso se podría decir como echarlo pero hay que separarlos dice usted que hay que separar gente hay que decirle hermano usted ya no es bienvenido o mejor dicho no hermano dice que yo le di la oportunidad por casi cuatro años a una persona aquí que venía con quipa y lo dejábamos y lo disipulábamos y se empezó a poner agresivo con algunos de los pastores incluso se le puso al brinco y lo mandábamos otra vez a decir no hermano por favor tranquilo mire que después se ponía a predicar todo lo contrario que predicaba aquí se iba a la cafetería y hermanos que los oían que lo oían también me dieron ganas de separarlos a Dios también día le dijimos hermanos disculpe usted no es bienvenido venía hermano y agarraba donde se sentaban los hermanos ponían no sé qué para no contaminarse al principio se lo toleramos creo que fue demasiado tiempo cuatro años fue me preguntaban cuando yo salía de viaje me preguntaban y ustedes están aceptando judaizantes no es que se ponía enfrente de la cámara hermano y se le miraba la gran equipa después tuvimos que separar a una persona que no hacía caso para la hora de danzar y que cuando las hermanas se caían y las hermanas la cubrían con el manto ese que les cubren para que no se les note agarraba agarraba el manto y se sonaba entonces hubo que separar entonces el pastor también tiene que separar ¿saben por qué? porque si no el señor le va a decir al pastor uy que tema más duro este hermano padre santo me voy de viaje otra vez mejor señor porque fíjese que dice la biblia a nosotros los pastores tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que enseña y seduce a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y yo le he dado tiempo para arrepentirse pero no ha querido entonces hay un tiempo pero cuando el pastor tiene que apartar a los cabros de las ovejas ese no es el tema ya va a ver usted porque como hago para descubrir cuál es y cuál ahorita calma pueblo eso lo platicamos el miércoles y no lo hemos terminado si apartas lo precioso de lo vil serás como mi boca entonces tenemos que saber qué es lo precioso para Dios qué es lo precioso que no va a coincidir necesariamente con lo que para nosotros es precioso por ejemplo y se los puse a los hermanos la biblia King James traduce en aquel versículo que dice estimada es a los ojos de la muerte de sus santos ahí dice preciosa es la muerte de los santos ante los ojos de Dios entonces a Dios le gusta que usted se muera pero recuerde que hay tres clases de muertes terrenales físicas no físicas sino que acá en el cuerpo de uno mientras no viene la muerte segunda que es la muerte del espíritu Efesios capítulo 2 moriste en espíritu y el espíritu vivificante de Cristo del postrero Adán te resucita amén la muerte del cuerpo que es la que está aquí en segunda de Pedro 1 14 se separa el espíritu del cuerpo se le sale el alma esa es la muerte del cuerpo nos falta la muerte del alma y la muerte del alma es la que es estimada a los ojos de Jehová tú tienes que morir tu alma tiene que morir todos los días hoy tiene que morir tu alma y resucitar a novedad de vida entonces si mueres hoy en tu alma tienes que dejar tus costumbres tienes que estar dispuesto a dejar aún lo que es lícito pero que Dios te está pidiendo entonces vamos a entender que es precioso para Dios y es precioso para mí entonces como logro sacar lo precioso voy a ser un portavoz de Dios y por eso yo ya sé que se lo he dicho muchas veces pero permítame repetirle las mismas cosas para usted seguro la primera la primera vez que uno muere en el alma es cuando se bautiza en agua así que si hay alguien aquí que todavía no se ha bautizado en agua todavía no ha pagado el enganche de la muerte del alma tiene que ir y meterse al agua ¿dónde están los del departamento de bautismos? aquí están los del departamento de bautismo ¿están dispuestos a bautizar ahorita? ¿saben el himno que me gusta? ¿cuál es el que me gusta? soy bautizado como manda el Salvador que grande gozo tengo yo en mi corazón ya mis maldades las perdonó no ¿cómo? las borró quiero llegar puro y limpio a su madre seguiré que lindo ¿verdad? bueno eso ya lo hablamos pero rapidito una vez más cuando toman la santa cena estás muriendo dile al hermano por favor hermano cuando tome la santa cena el pan significa muerte la copa significa resurrección dígaselo por favor porque tal vez él no vino a la última santa cena hermano estaba viendo el eclipse híbrido ahora le voy a decir otra cosa por favor lo que le voy a decir en este momento le suplico en el nombre del Señor Jesucristo que no lo vaya a tomar a mano usted tiene derechos como ciudadano del reino celestial y uno de los derechos y uno de los derechos que tiene es el que usted tiene libre albedrío mi posición como pastor es solamente como atalaya subirme en el muro y decirle yo miro esto si usted quiere lo cree lo aplica y si no aquí nada es a la fuerza el evangelio se expone no se impone ok una vez que ya le dije esto será que se lo digo hermano cuantos quieren morir el alma pues el alma que se muera el alma que se mueran los feos mire pues si el grano de trigo como dice no cae a tierra y muere que pasa se queda solo pero si muere lleva mucho fruto ok entonces nosotros debemos de presentar nuestra semilla para que muera nuestros triunfos nuestros éxitos y todo pero cuando viene la hora de la ofrenda tengo la obligación de decir esto hermano porque lo dije en otro lado si yo les dije a los hermanos yo no le he dicho esto a los hermanos en la casa y por qué me dijo alguien porque no quiero sonar como que tengo otra motivación no me dijo hermano pero eso es importante por favor dígaselo entonces estoy cumpliendo entonces cuando usted viene y ofrenda usted tiene que morir si o no eso ya nos lo dijo hermano Sergio calma calma te querís si usted no muere cuando ofrenda o cuando diezma usted se va a sentir dueño va a decir ese micrófono o me va a ver en mi carro a mí y va a ver y las llantas las va a ver ahí van mis diezmos porque entonces son sus diezmos no son del señor pero usted diezma tiene que morir esto te pertenece y yo he decidido congregarme aquí y aquí está ok espéreme 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 entonces la semilla tiene que morir si no muere se queda sola entonces un día que yo estaba orando ahí y viendo analizando me di cuenta de una cosa ¿cuántos llenan su declaración del impuesto sobre la renta? hay que cumplir al César lo que es el César ¿cuántos pagan impuestos sobre la renta? ¿cuántos pagan impuestos? ¿cuántos compran sin factura para que no entonces según la ley de los hombres si usted da una donación a la iglesia nosotros le damos un recibo ese recibo puesto que estamos en el orden legal nosotros como iglesia le sirve a usted para que en su declaración del impuesto a la renta deduzca de impuestos se llaman gastos deducibles entonces usted dice yo todo el año diezme hermano aquí están los cheques mis comprobantes quiero un recibo por favor del millón de dólares que yo di durante todo el año que venimos nosotros hacemos un recibo se lo damos usted hace su declaración de impuesto a la renta llega hasta la parte donde se llama renta bruta no quiere decir que sea renta tonta sino que está en bruto pues la renta y no se le han rebajado los gastos y entonces gastos gasto tanto le tienen asignado cuanto por esposa cuanto por hijos etc y dentro de eso tienen donaciones aquí están mis diezmos perfecto van a rebajar su impuesto pero su semilla no murió eso es lo que no le había dicho y tengo la obligación de decirle lo uno y lo otro porque muchos ahorita no sabían algunos no sabían que pueden deducir sus donaciones y dice ay que bueno voy a pedir mi recibo cola voy a ir a hacer si está bueno voy a hacerla pero recuerden su semilla debe morir dijo el hermano bueno entonces sigamos me voy a entender o no usted dele como usted quiera no hermano lo que pasa es que usted no quiere que lo contabilidad pero por qué hermanos nosotros tenemos un auditor contadores un departamento toda la casa les quiere de contabilidad estoy bien controlado los que piensan así son que son bien agarrados son más agarrados que un trapecista en circo imagínese que usted lo pusieran de chance de trapecista en el circo Soleil hermano yo le aseguro que cuando al fin se desprende el metal está hundido así las marcas suyas bueno sigamos el tema y se me terminó el tiempo Padre Santo este es el tema entonces dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas y llamó Dios a la expansión cielos entonces pregunto que separa las aguas de las aguas en el sentido simbólico que separa las aguas de las aguas el cielo así tiene que terminar la iglesia separando las aguas de las aguas entonces para separar las aguas hay que separar aguas buenas de aguas malas necesito la participación por favor de un arquitecto constructor o ingeniero maestro de obras albañil lo que seiga dicen en mi tierra pero la necesito ya un arquitecto por favor alguien que se dedique a la construcción o que sepa de construcción como alguno les da pena hablar usted que sabe que él es constructor aquí hay uno hermano aquí hay uno gracias ya me señalaron a uno aquí ¿dónde está? allá 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 te conviene tal vez te salen unas cuantas construcciones mira pues son preguntas muy directas ajá entiendo que se hacen varios planos para hacer una construcción son creo que 14 ¿no? va las aguas pluviales se tienen que separar de algunas a ver explícame eso denle volumen si fueran tan amables las aguas pluviales se tienen que separar de todas las aguas residuales que son las aguas que se generan de las duchas lavamanos y tiene que ser un plano específico de las aguas de ese plano para poder diferenciarla para que no se vayan a juntar ¿y pero son aguas? sí pero son aguas que no por ejemplo las aguas residuales están contaminadas con residuos de colina jabón shampoo y las aguas pluviales son las que vienen del cielo cuando bebe que no las podemos juntar porque las podemos evacuar para poderlas ya sea reciclar o para desviarlas a no sé para poderlas reutilizar y las otras aguas así que se utilizan en los inodoros esas serían las aguas negras esas van juntamente con las aguas residuales que son las de la lagamanos o sea que si no se separan las aguas de las aguas nos morimos ilumíname con tu sabiduría gracias denle un aplauso al rey bendito entonces 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 hoy vamos a aprender los planos de las aguas que vienen de arriba y las aguas malas y las vamos a separar si aquí tenía un ingeniero ¿por qué no levantaste la mano? pero gracias a Dios que el hermano se lo explicó perfectamente entonces como se me pasó el tiempo ya lo vamos a dejar para el siguiente culto si usted no puede venir consigue el material pero lo que pasa que si me tardo más van a querer salir unos autos de aquí otros van a querer entrar y hermano se van a mezclar las aguas entonces ¿sabe qué? lo que Dios juntó no lo separa el hombre y lo que Dios separó no lo junta el hombre pónganse de pie vamos a orar y después vamos a continuar con lo que nos corresponde ya hemos explicado bastantes cosas de estas quiero orar por algunas personas que están presentándose para solicitar cobertura gracias hermano José y Mariela de Martínez Rosa y Carla López Ana Olivia Vilma Valdés Carrío Marisol y Jessica García César Fernando García ellos están solicitando cobertura ministerial los hermanos Leopoldo y Carmen de Álvarez 53 años de matrimonio ¡Aleluya! ¿dónde están los hermanos Leopoldo y Carmen ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Se casaron bien patojitos Ustedes nos tienen que dar la receta no me refiero a la receta de cómo estar tanto tiempo sino que la receta para ver así como se miran con 53 años de casados solo comemos comida orgánica es sincero vamos a llamar también a los niños que van a ser presentados que los traigan sus padres vamos a orar vamos a orar vamos a orar por todas las personas que nos están solicitando si hay alguien en este lugar que quiere recibir a Jesús como su salvador personal es importante que lo crea en su corazón pero que lo confiese con sus hechos con su boca y una de las formas es viniendo al frente es decir usted puede decir en su lugar yo creo amén gloria a Dios es lícito pero va a tener que confesarlo porque la Biblia dice que son dos pasos el que cree en su corazón y lo confiesa con su boca ese es el que va a alcanzar la misericordia para ser salvo así que si alguien quiere aceptar a Jesucristo como salvador personal acérquese y déjenos déjenme orar por usted gloria a Dios aquí viene una persona que bendición que bendición vamos a esperar aquí a los al resto mientras oramos por toda esta gente le pido a los ministros siervos pastores ancianos ayudas de ancianos que estén cerca que me ayuden Padre gracias muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia y tu bondad que a pesar de nuestras limitaciones tú siempre traes tu espíritu Señor para podernos enseñar la importancia de tus pensamientos para que los obtengamos como tales como preciosos en el nombre de Jesús Señor estamos suplicándote yo te vengo a rogar que tú avales lo que estamos haciendo en este momento de cubrir de presentar en el nombre de Jesús de bendecir yo estoy cubriendo apostólicamente proféticamente incluyendo al ministerio pastoral magistral evangelístico estoy cubriendo a las personas que lo han solicitado hemos mencionado sus nombres Señor sean arropados en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por los niños que han sido traídos para ser presentados delante de ti Señor sabemos sabemos que tu amor es para toda la humanidad pero que los niños siempre tuviste algo extraordinario para ellos y hoy yo te vengo a presentar a ellos a estos niños que han sido traídos niños y niñas que han sido traídos bendícelos presentamos los consagramos delante de ti Señor en el nombre poderoso de tu Hijo amado permite que esté siempre tu cuidado en sus vidas Señor en el nombre de Jesús te estoy rogando también Padre por mis hermanos que están aceptando al Señor a tu Hijo amado como Salvador opera el milagro del nuevo nacimiento una nueva vida una una nueva perspectiva Señor en el nombre de Jesús como consecuencia de un nuevo nacimiento hazlo tú Señor te damos muchas gracias por los hermanos Leopoldo y Carmen Señor que están cumpliendo 53 años de casados les bendecimos permite que ellos Señor vengan a ser un ejemplo dentro de todos nosotros Padre de lo importante de lo sagrado que es el pacto matrimonial que nos enseñes tú a través de gente como ellos Padre a apreciar la unión matrimonial en el nombre Jesús a la misma vez te pedimos Señor que tengas piedad de todos aquellos que en algún momento no han alcanzado esa plenitud revelateles Padre y una una segunda tercera o cuarta no sé cuántas veces tú habrás de dar oportunidades una vez más pedimos oportunidad yo te robo por todo este pueblo Señor bendícele abundantemente permite que la llenura de tu Espíritu Santo les guíe permite que sea el Espíritu Santo que deje oír su voz en el interior así como está escrito para que no desvíen su camino nunca sino que continúen todos los días de su bendita existencia Señor buscándote yendo hacia ti gracias 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 Padre lo creemos en el nombre poderoso de Jesús dale un aplauso bien fuerte al Rey mientras cantamos al Señor quiero adorar y contemplar tu santidad y reconocer hoy tu poder quiero habitar en tu preciosa intimidad estar rodeado por la gloria de tu nombre Jesús atrapado por tu río poderoso atrapado en la corriente de tu santidad sé que el libre es el sé que el libre es el atrapado por tu río poderoso atrapado en la corriente de tu santidad sé que el libre es el sé que el libre es el atrapado por tu río poderoso atrapado en la corriente de tu santidad sé que el libre es el sé que el libre es el por el poderoso aleluya si tú estás recibiendo hermano no te apresures a salir de la presencia del señor y al demás pueblo yo le quiero suplicar de que vamos a orar hermanos primeramente por unas necesidades hermanos que han sido presentadas yo te suplico hermano que por favor tú la tomes como que fuera tuya hermano porque hay mucha necesidad hermano si tú vas saliendo por favor detente un momento vamos a aclamar misericordia para que el señor haga una obra en cada una de estas peticiones amén padre bendito santo en esta hora señor nos acercamos delante de ti señor primeramente con un corazón agradecido papito por la obra maravillosa que tú estás haciendo en medio de nosotros señor gracias gracias por tu palabra señor por la administración señor que tú nos has dado te suplicamos señor que nos ayudes a poder guardar esta palabra en nuestro corazón señor y que la pongamos por obra señor así mismo señor hoy levantamos delante de ti cada una de estas peticiones papito lindo santo para que tú señor hagas tu obra señor clamamos misericordia señor por aquellos que necesitan sanidad señor que tú pongas tu mano poderosísima señor sobre sus vidas proclamamos palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús te suplicamos para todo aquel señor que tiene necesidad de un empleo señor que tú le proveas por favor señor te suplicamos señor por cada familia papito por cada necesidad señor haz tu obra señor te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús papito por favor señor ten piedad ten misericordia señor suple cada necesidad señor auxilia cada uno de nuestros hermanos señor en el nombre poderoso de Jesús y te suplicamos ahora padre de misericordia que nos lleves con paz y bendición señor a los que tengamos que irnos señor por favor guárdanos de regreso en nuestro camino a casa papito en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias señor y te damos toda la gloria la honra el honor la alabanza la adoración a ti señor te damos las gracias padre las gracias hijo y las gracias espíritu bendito santo amén amén y amén gloria a dios tengo unos anuncios hermano por favor se encontró un dpi a nombre de susana girón figueroa preguntar por favor en la oficina pastoral y suplicamos por favor a todos los hermanos que tengan sus vehículos y que vayan a salir que se apresuren por favor hermanos a poder sacarlos amén e invitamos a los hermanos que se quieran bautizar aquí a mi lado derecho están los hermanos de bautismos amén gloria a dios que dios los bendiga a ti a los hermanos que se dipen y Gracias. Gracias.